Música Seguimos con esta nota al maestro Hernán Hernández ya en esta última parte de la entrevista a uno de los grandes de la música tropical por supuesto darle el agradecimiento a nuestros grandes músicos que nos han puesto a bailar que nos han puesto a disfrutar y muchas veces también a llorar con sus canciones alegres que contradicción ¿no? con canciones alegres la gente también llora Así es Otoniel, mira que cuando voy a Europa la gente, esta música mía, bueno no quiero otra vez desmodesto yo soy el pionero de la música tropical despechada entonces la música que yo hago tiene la ventaja, la gente la baila, la llora y la puede escuchar tomando no tiene problema pero también la puede bailar, que es lo importante entonces en España por ejemplo la gente que no se puede venir porque me contaban yo no me puedo ir porque no quiero ir derrotado además los pasajes valen tanto y estoy de sirviente acá o de sirvienta hablando así, aquí dicen muchachos del servicio pero allá en España dicen sirvienta y eso es duro entonces llegan, allá no se pueden venir porque no les alcanza la plata además porque dejaron deudas en Colombia y cuando van a los bailecitos que yo hago en las discotecas allá se ponen a llorar, me tocan así Hernán, usted es parte de nuestra historia, de nuestra cultura y yo estoy en el camerino entonces allá por regla, por ley el artista no se puede ir cuando termine de tocar tiene que estar en el camerino esperando el último cliente que le pida un autógrafo o se toma una foto con él cuando ya no hay nadie, allá uno se puede ir si no, sancionan el sitio el establecimiento, claro ¿qué tiene su música? ¿qué tiene la música de aquel tiempo de los 60's, 70's? que no tiene la de ahora ¿por qué esa música sigue sonando? ¿por qué cada vez que la escuchamos quisiéramos bailar? ¿y por qué, con todo respeto a los músicos, a las nuevas orquestas ¿por qué pocas canciones de las de ahora se pegan? o mejor dicho, pueda que se peguen pero no trascienden, no quedan para la historia no quedan clásicas esos chablitos bueno, eso tiene una lógica los músicos de ahora hacen unos arreglitos pendejos o sea, perdón la palabra, pero esa es usted oye una salsa ahora y que pi la trompeta y viene un salsa y por allá les responde piriri pi piro y ya y ahí se comen toda la canción eso no dice nada los muchachos vallenatos hacen notas incoherentes unos piticos que no tienen melodía ti, ti ragata la guitarra entonces eso no es pegajoso eso no se le pega a nadie claro entonces antes nosotros en acordeón los artistas los músicos antiguos hacíamos melodía en esto o sea, melodía melodía melódico armónico digitadores tú oyes un disco de Lucho Bermúdez y eso tiene música para uno embelezarse todo Rufo Garrido todos los inclusive la música la música de antes la música popular tú oyes la música por ejemplo de 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 Gabriel Raymond de Olimpo Cárdenas y eran obras de arte tú eso te va a quedar para toda la vida en cambio ahora no los arreglos son muy pobres no son pegajosos no dicen nada y ese es el problema ¿por qué? por el facilismo usted busca a un compositor y le pagan para que le haga tres, cuatro, cinco canciones y le hace tres al uno y tres al otro y tres a no sé quién y entonces el tipo no le da no fue porque mira el compositor de antes decía yo tengo unas canciones ahí y las hizo porque le nació las tenía ahí y ahora dice no mira yo quiero que me hagas una canción para mañana y eso y lo dicen por en las entrevistas y todo y no les da pena eso es cierto interpreta usted en sus conciertos en las presentaciones la música de su hermano Armando Hernández que es un coloso de la música tropical igual que usted claro que sí mira nosotros mi música es de mi hermano y la música de mi hermano es mía es la misma cosa yo le mando los arreglos a él y él tiene los míos y él canta mi música yo canto la de él y no hay ningún problema nosotros somos hermanos unidos desde que nacimos nos separamos cuando yo salí de Magangue que yo me fui para Barranquilla y allá era difícil porque había que llamar no existía no existía Telecom entonces había que llamar por ahí a una oficina y citar como es citaban a la persona para que para que esperara la llamada a las 10 de la noche a la no sé qué entonces yo no yo no estaba para eso porque estaba escondido eso le tocó a usted a mi querido amigo Federman Salas y a Carlitos Neón y a mis padres a mí me tocó entonces ¿qué pasaba? yo andaba perdido y caminaba pero andaba en Barranquilla y allá a veces iba una tía para que cuando mi tía la llamaran que tenía un telefonito supiera de mí que yo estaba bien o sea que estaba ya tocando con varios grupos en Barranquilla y pero yo hice mi carrera en Barranquilla le agradezco mucho yo soy hijo adoptivo de Barranquilla quiero aclarar para que no me regañen en Santana Magdalena yo nací en Magangue mi mamá era de Santana y quería que todos sus hijos aparecieran como santaneros entonces me bautizó en Santana mi cédula aparece como Santana pero yo nací en Magangue pero a los 12 años llegué a Barranquilla y ahí hasta que hace ya 29 años que vivo en Bogotá estuve ya hasta hasta adulto y mi carrera toda mi carrera la hice en Barranquilla excelente como homenaje también a su hermano Armando Hernández ¿por qué no nos interpreta con el acordeón si la tiene dentro de su memoria naturalmente y usted ya nos dirá si la ejecuta o no aquella canción del maestro Rosendo Romero que diera tanto éxito por doquier le hablo de la cenaida de mañanita la cenaida sale temprano del tugurio remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro cenaida camina duro cenaida la callejera cenaida fruto maduro cenaida la chancletera ey negrita del manglar hormiga de ciudad tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa y cenaida baila mi cumbia excelente el aplauso por supuesto para el maestro Hernán Hernández quien esta nota nos va a poner oye morena si me quieres porque no me dices la verdad tu sabes bien que yo te quiero y nunca te puedo olvidar como es la anécdota que hace 20 25 30 años le rayaban sus discos en las emisoras para que usted no sonara eso sucedió aquí en Bogotá le cuento esto fue bastante esto ha sido una de mis frustraciones porque yo cuando vine aquí yo tenía muchos amigos en Barranquilla en la radio pero muchos hay unos que ya personas que ya fallecieron eran las personas que me ayudaban en la radio antes no había ante los la gente de la radio era tan como te digo tan amable tan bonita como es usted también porque usted tiene la la cultura esa antigua que se acuerda de los artistas nosotros los veteranos allá los 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 locutores iban a la casa de uno a saludarlo y lo llamaban y lo invitaban uno a comer y uno a la emisora y eran felices y uno uno tranquilito me vine a Bogotá hace 29 después de 30 años ya y entonces me dejaban mensajes yo no sé les caí mal aquí a la aquí hay una cosa que las 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 orquestas a excepción de Lucho Bermúdez que fue la primera una de las grandes orquestas que había aquí el maestro Manuel Acevedo me acuerdo yo tocas pianistas que tenía una orquesta parecida a la de Lucho las demás orquestas pues grave y grave y grave y nunca pegaron un disco y a veces hay como un resentimiento como yo no sé cosa que no lo tenemos nosotros los Hernández y otro grupo otros artistas costeños y aquí del interior también que dejan que otro triunfe me alegro cuando alguien salga un artista de mi género que triunfe porque esto enriquece el el folclor entonces yo llegué aquí y comenzaron hice una orquesta aquí porque mi trabajo estaba por acá entonces hice una orquesta aquí y estaban de moda los contestadores tú sabes contestadores y me dejaban mensajes oye negro tal te vamos a hacer ir de aquí viniste aquí a quitarnos el trabajo viniste aquí no sé cuándo eso se debía a que todos los años yo pegaba uno o dos temas o sea yo tenía para trabajar todos los años y mi música ahí esta es la hora que todavía mi música está ahí ahí está o sea no pasa de moda además sigo vigente señor empresario estoy enterito sigo cantando voy para tablón de gómez el 24 de de septiembre voy a a tablón de gómez acabo de venir de cartago voy a hacer gira voy a españa voy a europa y así que entonces sigo vigente y entonces me dejaban unos mensajes que me iban a hacer no sé qué que me iban a hacer ir de aquí que yo no sé cuándo que sí sé cuándo abordaban los músicos míos y le decían dígale a ese negro que tal cosa por tal cual y se identificaban o sea no me lo mandaban a decir o sea sé quiénes son diga yo fulano de tal de la orquesta tal dígale que tal que es esto esto y esto que un raspero no sé qué cosa que viene aquí a quitarnos aquí la cosa y nosotros somos al cero y somos no sé qué y somos no sé cuándo tengo muchos amigos que no son músicos pero tengo amigos músicos son escogiditos contaditos bueno maestro ¿por qué no ha grabado con su hermano? ¿les ha nacido la idea de repente hacer un mosaico de canciones suyas de él o algún proyecto? ¿han hablado del tema? bueno yo grabé con mi hermano acompañándolo como cajero oíste o sea cuando él grabó unas canciones yo fui a la grabación y lo acompañé pero en otro momento de percusión después yo ya en Barranquilla yo hacía mi labor y él hacía la de él entonces él firmó contrato desde niño de por vida firmó contrato lo mismo que le pasó al Joey yo no sé ya le dieron la carta pero él tenía ese problema él estaba muy niño y firmó un contrato de por vida pues por medio de mi papá y eso que sirvió ahí de pues de ¿cómo se le dice eso? bueno de padrino y mi hermano le ponían los músicos en Medellín entonces yo comencé a grabar con discos tropical y comencé a ser director artístico en lo que yo sabía de discos tropical la música de acordeón la música de cosas me 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 yo hacía muchos arreglos con un acordeón arreglitos y me los copiaban me los escribían y se los y para otras para orquesta entonces yo hacía aquí un arreglito cualquiera un mambito y entonces venía rosendo y lo copiaba y se lo daba allá al grupo que estaba grabando y esa era mi parte como director artístico nunca aparecí ni nunca me pagaron pero yo era director artístico y entonces ahí en eso pues nosotros cada uno hizo su carrera y yo por fidelidad a discos tropical nunca quise grabar con discos fuentes solamente cuando grabé con Tony Moncada nunca quise grabar con él porque porque yo no yo yo estoy acá grabando yo soy director artístico acá cuando me fui al disco machuca lo mismo yo no firmé contrato yo podía grabar con mi hermano pero resulta que decía el doctor machuca y porque no viene y graba acá o sea tu fuente decía que yo grabara allá en discos fuentes con mi hermano pero entonces yo conozco que grabé acá con el discos soy yo machuca y lo mismo felito decía no y porque no graba acá no que porque no que Hernán venga para que haga un disco con su hermano y tal listo sí pero que lo haga acá en Victoria por eso fue y después ya los últimos años que cuando Félix murió yo firmé contrato ya porque ya me llamaban mucho y entonces él estaba desconfiado me dijo me tienes que firmar negro no voy a dejar que te lleven para otro lado entonces yo le firmé con varios años y entonces ya ahí si no podíamos increíble mando allá y yo acá entonces en fuentes tenían mano a mano del siglo se iba a llamar el disco pero yo tenía contrato con con Felito y no se pudo hacer nunca nunca lo hemos hecho entonces no ha habido ahora en estos momentos no hay quien que nos llame y nos diga bueno ahora sí él está libre y yo también no hay quien nos diga ven ahí graban pero lo que pasa es que también no quieren pagar eso es cierto bueno ya tienen por lo menos cartas abiertas tanto él como usted yo estoy libre y tengo 50 temas hechos míos ya o sea los hice para mí ahí los tengo guardados si a alguien le interesa ahí los tengo 50 discos tengo dos CD perfecto maestro ¿dónde lo pueden conseguir? números telefónicos correo electrónico para los contratos no solamente en Colombia sino en Latinoamérica y en Europa también donde lo quieren tanto sí mi teléfono es 310-219-9926 repetí 310-219-9926 y mi correo es hernangernandez42 arroba home mail.com hernangernandez42 arroba home mail.com y el teléfono de mi manager es 310-824-4311 se llama William Hurtado vive en el eje cafetero en Pereira y él es mi manager pero si quieren conmigo directo pues también no hay problema así como logramos la entrevista o pueden llamar a usted compadre y usted viene y hace el puentecito bueno claro que sí ni más faltaba todo por el apoyo a nuestros artistas maestro muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales de OZ Producciones para el canal de YouTube que nos ven en cualquier parte del mundo gracias Otoniel a OZ por esta invitación que con mi hermano nos amamos y nos queremos nada de que mi hermano y yo estamos alejados que no nos que no nos miramos no no mi hermano anda pendiente a mí yo a él o sea somos dos hermanos unidos que nos queremos y el conflicto es que él dice que yo que él me quiere más a mí yo digo no yo te quiero más a ti que tú a mí ese es el conflicto que tenemos gracias Otoniel y a este canal por esta oportunidad de hablar todo lo que hablé y a don Federmán Salas Federmán Salas el papá de mi amigo Nicolás donde hicimos un disco muy bueno un gran productor y pianista un saludo para ellos también muchas gracias por brindar esta locación para esta bonita entrevista muchas gracias Otoniel ¡Sabor! con todo gusto hemos estado en la entrevista con el maestro Hernán Hernández me soñaba con entrevistar al maestro Hernán e igual a su hermano Armando Hernández que más adelante tendremos la oportunidad si Dios nos presta la vida desde la discoteca La Parranda Vallenata mi hermano y yo aquí está la dirección para que vengan en cualquier momento disfruten de un momento agradable charlen con Federmán con Carlitos Neón que son muy buenos anfitriones con la señora Nelly y todos sus colaboradores con gusto y cariño para OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo y se despide el maestro Hernán Hernández cantando no sé si con el acordeón o solamente su voz usted elige mi querido Hernán El tren donde te vas ya llega con él se va toda ilusión minutos nada más me quedan de tu amor y adiós vida mía Música Música Gracias por ver el video.